Hey, muy buenas a todos chicos y chicas, sean bienvenidos a un nuevo video por mi canal, en el día les traigo un nuevo video de memes de animes H Y pues bueno, antes de comenzar, que técnicamente ya hemos comenzado, solo quiero decirles de que no van a ver tantos memes como tal de los animes H Sino de que en algunas partes del video van a ver literalmente una imagen de la waifu que sale en ese anime H con su respectivo name Porque pues al chile no quiero que me pongan el video otra vez en amarillo Porque si no, no hay dinero, y si no hay dinero, no como, y si no como, no hay videos, así que mejor hay que echarle ganitas Porque si no, pues no hay comida, así que pues bueno chicos, sin nada más que decirles, comencemos con los memes La peluquera, parece que lo tienes muy largo, yo Eh, jeje, y eso que está dormido amiguita, yo no sé, yo no más digo Me peleó en el colegio, mi mamá, estás castigado por el resto de la semana, mi papá Y oye, acá entre nos, ¿quién ganó? y yo Pues tu gallo, carnal, ¿quién más va a ganar? Ese compa no me tocó nada No hombre, al inicio de la carrera, no hombre, todo lleno de ilusiones, bien feliz y contento, queriendo estudiar Ah, pero al final de la carrera, no hombre, que te lleva ya la fregada bien cansado de que Miren, ya acabé la carrera, ahora sí ya voy a poder trabajar Y descubres lo terrible que es la vida de que a veces no puedes llegar a trabajar de lo que estudias Hipnotizador de serpientes, el hipnotizador de ratones Ah, pero el poderosísimo hipnotizador de maduras Uf, ese hipnotizador está potente, carnal Yo, una gringa Sí, yo te amo, quiero estar contigo Ahora sí, a escapar de Latinoamérica No hombre, con eso ahora sí a conseguir papeles, carnal Un ladrón que se metió a la casa, mi perro dando la vida por la familia El gato de la casa Le estás haciendo bien, carnal, vas a aguantar, vas a aguantar No hombre, pinche gato de jodido rasguñano o algo, vato No dejes que tu compa el perro se muera porque ahí vas a defender solo tú, eh Nadie, los hombres, cada vez que pasan por la ventana de un auto No hombre, cada día más facha, irán No hombre, mira mi peinado, carnal No hombre, refachirubú Y cara, todavía una foto de un personaje de anime para mi foto de perfil No hombre, bien puesta No hombre, aunque yo ya sé de que yo ya estoy feo y de que no puedo hacer nada para evitarlo Así que mejor pongo de perfil mi cara ahí en las fotos de mis redes sociales Así que no me preocupo por eso Y el hacker de Estados Unidos intentando hackearme Yo con mi contraseña que lleva una ñ No hombre, ahora sí la vas a tener difícil, crack Oye, sí es cierto, vato Estará más difícil para los gringos y todos esos, este Hackear las cuentas que tienen, este, contraseña con ñ O correo con ñ, vato Porque si eres hombre, te gusta usar avatar de mujer Yo todo machote Porque me veo TIPI Al chile sí, carnal El tremendo estilacho que me falme Que me cargo No hombre, tremenda facha Quisiera ser feo por un día Esto de serlo todos los días ya es cansado No hombre, al chile sí Uno se cansa de ser feo Hasta para eso se cansa uno Yo ya no voy a gastar mi dinero en tonterías El patito mamalón existe Yo lo compro, me lo llevo Llevaré cien de esos No hombre, al chile sí, carnal Yo estuve una vez buscando literalmente ese mismo patito Y pues ya no encontré porque se acababan en friega Yo en el baño regresando a la tierra A los diez tamales que me tragué anoche Uy, ya casi salen, carnal Ya casi salen Uy, qué rica O cuando estoy buscando mis chanclas debajo de la cama Y alguien me las pasa Acá ni huagüera, aguanta, aguanta, ¿qué? Como cuando tu amigo se apellida albañil Pero no le quiere echar segundo piso a tu casa No hombre, pésimo servicio Aunque, ¿en serio existe el apellido albañil, carnal? Esa no me la sabía Como cuando te pones a ver Grey's Anatomy y almas perdidas con tu mamá Y después de sentir como lentamente te vuelves una mini señorita No hombre, al chile sí, carnal Cambia todo tu aspecto de tu vida Y tú ahí con cara de Ah, cabrón, ¿qué me está pasando? Me estoy transformando Como cuando alguien me pide ayuda para abrirle su refresco A ver, aguanta, deja Deja, preparo los mamalones A los mamadísimos Ah, pero ni yo lo puedo abrir Y se lo doy a una morra que yo pensaba que no tenía fuerzas Y no hombre, lo abro en chinga La gente, solo haz tu mejor esfuerzo Y verás como todo va a salir bien Yo dando mi mejor esfuerzo No hombre, cagándola completamente No hombre, a mí me pasa eso Sí, como un 50% de las veces que me esfuerzo Los mejores empleos del anime No hombre, ser mesero Andar en la comida rápida Trabajar en un súper Ser novia de alquiler Trabajar en un café manga O como se le diga Un momento como que uno de esos lo reconozco de algún lado El profesor joven ¿Me puede decir lo que dice su apunte? Y yo sin entender a mi propia letra Eh, dice que todo está bien, profe Que me saque 10 Porque al chelen y yo le entendí a mi letra, carnal Como cuando llegas a urgencias En el IMSS la enfermera No se morirá por tan poca cosa Dejaré que se desangre un ratito Para que ahora sí corra peligro el compadre Y que por algo se sienta el peligro Aquí corriendo en las venas, carnal Como cuando conoces al men Que estudia, trabaja y ayuda a su mamá ¡Qué maravilloso espíritu de pelea! No hombre, ese compa sí es mi ídolo, carnal Ese sí es mi ídolo Las chicas pervertidas en el anime ¡Tú nepea de estar muy grande, carnal! Ah, pero las chicas pervertidas en la vida real ¡Qué lindo elefantito! No hombre, cabrón Eso está un poquito... Un poquito extraño este pedo Morra salverá a su amiga ligando con su hermano ¡Ay, amiga! ¡Vamos a ser hermanas! Ah, pero los vatos salverá a su compa ligando con su hermana A ver, cabrón Tú, de ley, no te unes a esta familia Y menos con mi hermana Como cuando tu hermanito ya no deja que nadie toque sus calcetas Y las lava aparte ¡Mi pollo al fin ha roto el cascarón! No hombre, ya está creciendo el cabrón Aunque es bien flojo A más no poder el cabrón Alguien me pregunta Oye, ¿y cuánto duermes? Yo, tres horas Y mírame, fresco como lechuga Yo, no hombre Con un chingo de ojeras y bien desmadrado Así soy al chile por... Eh, no les recom... Bueno, sí les recomiendo que se acostumbran a despertarse temprano Pero mi cuerpo ya se acostumbró de más Y aunque sea fin de semana Que es cuando no trabajo Ahí me ves despertándome a las cinco de la mañana Muy bien, tres cuadras más y por fin llegaré a casa sano y salvo Buenas noches Cartera y celular, por favor Eh, ¿me dejarías mínimo sacarle el chip y la memoria? Es que tengo un chingo de cosas así Mi primito, tú que ya estás en la universidad Me ayudas con estas fracciones Yo... ¿Cómo te digo, carnalito? De que yo salí de la prepa sin saber dividir Y no es chiste, carnal Al chile sí estoy bien pendejo pa' dividir ¿En dónde viste esta linda, pura e inocente waifu antes? ¡Ah! Aquí está Ay, no No, amigo, no Al chile de este síndoles voy a dar el name, vatos Ahí búsquenle como puedan Porque yo no me vuelvo a traumar, vato Esta historia así de plano no me gustó Pa' ni madres, vato Pa' ni madres Me hizo... Güey, me dio lástima la pinche historia Me dio una completa lástima Y para los que ya la hayan leído Entenderán lo que digo, vato Da lástima, güey No da... No da asco ni nada Bueno, a lo mejor y sí Pero, güey Da lástima, vato Da completamente lástima la historia, güey Hasta dan ganas de chillar La razón por la cual los japoneses respetan a sus madres No, hombre Con uno de esos madrazos, güey Te deja bien noqueado Te da un pichigancho al hígado con esa cosa Mi poderosísimísimo Max Tiel Obviamente de los viejitos Ah, las muñecas de mi hermana No, hombre Pancho Villa y todas sus morras A la orilla El compadre Max Tiel estaba mamadísimo Y con un chingo de morras Como cuando vas al cine con tu carnala Pero ves que hay descuento para parejas No, hombre, carnalita Todo sea por el descuento Así que no se diga más Después de esto olvidaremos todo lo que ocurrió Las waifus brujitas con sus sombreros Son las más lindas No, hombre, al chile sí Pura calidad de brujitas, carnal Lobo, zorro, dinosaurio Dragón, mapache y gato Bienvenidos al waifu park A cabrón, la raptalia y la... Es este... Mapache y la cero ¿Tú es dinosaurio? Momento, ¿de dónde sacan que es un dinosaurio? Pero en fin Si imaginan el waifu park No, hombre, estaría mamadísimo Empiezan los ondoles a la bandera La morra que no desayunaba No, hombre Apenas empezaban ahí de Es mi bandera Y que no se que Azotar se ha dicho Porque no desayunó No, hombre Varios veces me ha tocado ver eso Y azotan bien cabrón, bato Y cuando golpean Suenan bien hueco, bato Yo ahí con cara de ¿Será de que tienen la cabeza hueca? ¿O qué pedo? Que suenan bien hueco cuando caen Y pues Bueno, chicos Desde aquí termina este video Si quieren más videos como este Quiero que dejen su poderosísimo like Y se suscriban para más contenido en este canal También recuerden que subimos video diario Ya sea yo o el compita Alan Así que pues bueno, chicos No olviden suscribirse Para no perderse Todos los videos que se suben Día tras día en el canal Y tal vez Todos los domingos Sea Bueno, depende Si me toca sábado o domingo O un viernes o algo así Voy a subir este tipo de videos Si es que YouTube No me los ponen solo en amarillo Si me los ponen solo en amarillo Pues los voy a dejar de subir Así como dejé de subir los secretos Ya que pues No se vive solo de aire, carnal Necesito comida y dinero Así que pues bueno, chicos Hasta la próxima Adiós